Continúan pasando cosas en Gran Hermano, por ejemplo, Furia y Virginia van en contra de los Bro. Furia, indignada con el tema de la tregua, sigue jugando. También medio como que se dice que habló frente a todos, justificando un poco el tema de las acciones y que están en un reality y que de eso se trata. Y también tenemos a Mauro hablando a cámara, hablándole a la gente respecto a su juego. Pasaron distintas cosas, pero primero vamos a ver a los Bro indignados porque no quieren que se vaya Mauro, dicen que sería cualquier cosa, mirá. Bueno, ahí lo escuchamos a Nico, ¿no? Muy contundente, diciéndose, llega el Mauro y esto es cualquiera, cualquiera totalmente. ¿Se va Mauro? Bueno, amigo, pero muchas veces fue cualquier cosa. Como diciendo, se terminó yendo a alguien que, bueno, era tan malo, o sea, según ellos no, obviamente que están ahí dentro. Obvio es distinto desde la afuera quién da show y quién no, quién divierte y quién no, pero bueno, acá los chicos están como, que no se vaya porque es cualquiera. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Muchas veces. Mauro, amigo, cualquier cosa. Yo no sé qué. Cualquier cosa. Yo no sé si dicen eso. Cualquier cosa. Me mata Nico diciendo, cualquier cosa, cualquier cosa. Mirá, cualquier cosa es que algunos sigan ahí. No lo digo por vos, Nico, ¿eh? O sí. No, mentira, no. Pobre Nico. Es que no me cae mal, pero no hace mucho. Es como que lo único que tuvo de highlight fue el otro día cuando peleó, lo cual me encantó que haya peleado, pero no sé. Sí, boludo. Para mí me hicieron dobles positivos a todos. Ah, ok. Dice que siente que puedan venir placas positivas. Bueno, escuchamos un poquito lo que hablaba Mauro respecto a su juego, a ver. A mí me pinta hacer esto, me pinta estar, jugar solo y nominar lo que a mí me parece. Claro, diciendo, problema mío. Como que nadie tiene que meterse en cuál es mi juego o venirme a decir cómo es que yo tengo que jugar. Acomodé lugar. Acomodé lugar. Bueno, él está jugando ya la carta más fuerte que es directamente ir contra Furia. Como diciendo ya, tipo, después de todo esto que pasó, ok, es mi momento. Y está haciendo a la gran cata, digamos, como diciendo, bueno, utilizando mi último recurso dentro de este juego. Voy contra ella si me sale bien y si no, chau. A muerte y me la bongo en esa. Y si me tengo que ir, y bueno, será porque la gente lo decidió. Claro, como diciendo, loco, si me tengo que ir, me voy, eh, eh, eh. Pero voy a Petit Suisse en la mía. Y claro, y sí, está en esa. No tiene nada malo, pero la había escuchado un montón de cosas. Traidor o... Yo jugaría un poco más fuerte. Claro, o sea, como él siente que le dicen traidor, esto, lo otro, y... A ver, yo en esa parte lo entiendo a Mauro y entiendo que es parte del juego de Furia. De quedar ella como que si la están traicionando. Cuando, a ver, Furia mil veces dijo que estaba usando a Mauro también. ¿Qué es jugar más fuerte? Haz lo que quiero, bonero. No, no. Cuando me decía Furia a jugar con ella, yo decía no, que qué sé yo. O también que siente que Furia lo acusó de jugar con los bro, y él nunca jugó con los bro, ni nada por el estilo. Que se paró las cosas, y me hacía traidor por eso. Me volví a loco de jugar con los bro, nunca jugué con los bro. Ahí está, bueno, él está justamente aclarando esto que me acordé que él aclaraba, ¿no? En esta charla que está teniendo ahí con el público, hablándole a las cámaras. Y lo mismo, ¿no? Yo soy un bro... Lo que pasa es que, bueno, compartí ciertas cosas y pasás tiempo con ellos acá. Sí, o sea, muchas veces también como cuando Furia se agarró de esa cosa de... No, Darío, porque yo hablé con vos, o te hablaba cosas, pero vos después hablabas con Coti. O sea, sí, pasó momentos Darío con Coti, pero no le contó todo. Igual entiendo la desconfianza, pero... Y ponerle que hay muchas nominaciones que coincidimos en lo que pensábamos, sin hablarlo. Y bueno... Claro, como está diciendo, bueno, si pasa, pasa. Pero bueno, en resumen, lo que Mauro quiere es... Nada, jugar su última carta con toda esta situación. Y diciendo, si me tengo que ir, bueno, me iré. Y si no, este... Nuevo hashtag, nuevo gran hermano, ¿no? Como que él quiere esa esperanza de que estos últimos dos meses por ahí que queden de GH sean distintos o sin furia. Y ahora cuando se fue Mansa, sí me dejó una marca personal. Y ahí la vemos a Virginia bastante triste, que todavía se siente mal por el hecho de que se haya ido Manzana. Como bien vienen diciendo, ella no se siente fuerte dentro de la casa sin Manzana. Y también era como un apoyo para ella en cuanto a estar juntos en el juego o hacer... O charlar simplemente, ¿no? Una compañía en la casa. Que lo extraño. Así que nada, están en esa situación de extrañarlo, obviamente. Y de sentir que le hace falta ahí, ¿no? Y debe recontrapasar eso cuando estás en gran hermano, ¿no? O sea, es como aliarte mucho a alguien y que después esa persona no esté, no está bueno. Vamos a escuchar que decía Furia respecto al reality. La palabra reality marca todo. Yo hablo desde mi lado, que soy como supuestamente la más picadora, la más picomera y no sé qué. Bueno, tampoco supuestamente, Furia. Lo eres, lo eres. No, pero tú de ser... O sea, es un reality, es un show. Y además somos personas, está perfecto. Pero somos jugadores, primero que nada. Además de ser personas. Que es siempre esa cosa de separar y qué sé yo. Ahora me mata que el griterío anterior del otra vez fue ¡No podés separar personas de jugador! Somos personas, además de jugador. Ustedes pueden contarnos sus vidas, sus debilidades, sus fortalezas. Pero nosotros como jugadores vamos a utilizar lo que nos sirva. Ahora, nada se hace de adrede. La cara de Mauro, la cara de Mauro como diciendo ¡Pero después de todo lo que me gritaste, Furia! ¡Qué divertido! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Todo tiene un límite. Jamás vamos a llevar algo en el que podés llegar a explotar. Más allá de los límites que marca... ¡Si eso de la otra vez no fue explotar, Furia! ¿Qué fue? ¡No vas a ganar! ¡No, no, no! ¿Cómo era? ¡No, no, no! No acuerdo qué fue lo que le gritó, pero fue un... ¡Pum, pum, 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 pum! Hermano, porque también tenemos sanciones. Yo creo que soy una de las más sancionadas. Puedo hablarle al respecto. Cada Furia le han mandado muchísimas sanciones. Aprovecho este momento para decirte que te suscribas al canal, que actives campanita y que recuerdes que en arroba.nicknews.org me podés seguir. Y te dejo en el primer comentario fijado nuestro grupo de Telegram. Y te dejo también starticket.com.ar para sacar las entradas para venir este 20 de junio a vernos en vivo, a hacer Nick News en vivo. Llegué a mis límites. Y antes de llegar a un límite más, ya me avisan. ¿Te vas o vas para adentro del profesionario? Entonces, nada, creo que... Ah, y perdón, voy a regalar una entrada. Déjenme en los comentarios por qué... Digo, si quieren la entrada y déjenme el arroba de su Instagram. Mi Instagram es arroba, quiero la entrada. Déjenmelo en los comentarios, voy a seleccionar a uno y les voy a regalar una entrada en una muy buena ubicación. El programa tiene cosas muy copadas, muy buenas, muy graciosas. Tiene el condimento del amor que está recopado también. Tiene humor. El condimento del amor. Bueno, las parejas ahí no ha salido bien una, te digo. Una. Es una locura. Y todo esto lo somos nosotros. O sea, somos grandes protagonistas. Sé que somos como... No sé, hay mucha gente que está trabajando atrás de todo. Ah, yo me imagino a los productores diciendo, bueno, pero con la que laburamos nosotros. No, igual los reconoce ahora muy bien, mirá. Todo esto y labura zapado. Y eso nos decimos, estamos al pedo acá y están recontralaburando. Sí, seguro. Pero... ¿Qué estamos diciendo nosotros acá rascándonosla y ellos ahí, tipo, cambiando? No sé, son como tres equipos. Bueno, de tal hora a tal hora vos seguís a Furia. De tal hora a tal hora vos seguís a tal. La realidad es que somos el producto de este programa. Muy bien. Y tratamos de dar todos los días lo mejor de nosotros. Pero que a todos les pasa que hay días que no se pueden levantar, que quieran dormir un poco. Bueno, yo todos los días. Ah, mira. No se podía levantar nunca el... No, mentira, no. Sí, me levanto. Me levanto a agarrar la pala y laburar. Tomás, que están cansados. Sí. Hay tensión en la casa. Nos estresamos. Somos seres humanos. Pero bueno, somos jugadores. Es la base esencial. Bueno, y ahí hace hincapié en esta cosa de somos jugadores y esa es la base esencial. Más allá de personas, acá adentro se sobreexageran todas las cosas porque somos jugadores, dice ella. Creo yo. Bueno, ahí tenemos esta postura que obviamente sé que en los comentarios hay un montón de gente que va a decir, que dice, que mentirosa, que esto, que lo otro. Otra gente va a estar a favor. Es muy así esto. Es muy River Boca. Es muy cántica esto. Más que no está en un problema en cuestión por todo lo que se enteró de lo que vimos. Y no tenemos que dejar que eso pase de largo. Bueno, ahí están hablando del tema de los bro que los observaron en la pantalla y todo eso. Y tira una cosa así como no tenemos que dejar pasar esto de largo, ¿no? Como todo esto que escuchamos y vimos. Que no pase desapercibido. Es lo que me dice. Está rebota. Adelante. ¿Será un bro el que quería abrir la puerta? A ver quién es. Al living. Ah, no. Era Zoe diciéndoles al living, al living. Zoe, nos cagaste la charla. No, fue GH que las mandó. Al living. Bueno. Vamos. Bueno, ellas después en el pasillo se van hablando y medio como se van a la charla. Sí. Y bueno, pero es bueno que también es una posibilidad de la fuerza. Nada, como que empezaron a hablar ahí medio por lo bajo porque tanto no podían hablar al respecto de todo lo que estaba pasando. Y ya después tenemos un clipcito cortito de Fury hablando del tema de la tregua. Pero como lo dije en la tregua, para mí todos son intocables. Yo seguí con eso. Que obviamente ella le quiere meter a Virginia como que ella jamás rompió la tregua. Y obvio sabemos que rompió la tregua Furia. La gente lo sabe porque yo voy y voto nuevos. Voy y voto nuevos. Entonces. Es cierto que en su mayoría vota nuevos. Sí. Pero ha votado a Bauti. No me acuerdo quién más, pero ha roto la tregua. Acá los que ensuciaron la tregua fueron otros. A ver. Lo que a mí me pone loca es que a esta altura. ¿Qué cosa es lo que te pone loca Furia? Contanos ya. El juego. Haya tres personas nuevas. Ah, claro. Como diciendo, loco. O sea, vayamos por los nuevos. ¿Cómo puede ser que estamos acá y todavía hay tres nuevos? Porque también fue un relaburo sacarse de encima todos los Golden Ticket. Que eran varios. Después sacarse de encima a los nuevos que pudieron hacerlo gracias a la placa positiva. Ahora quizás, si se termina yendo Mauro el domingo, va a ser el primer nuevo que se va en placa negativa. Hasta el momento los nuevos se fueron en placa positiva. Donde obviamente corrían una gran desventaja. ¿Qué pasará? Lo veremos, obviamente, en estos días. Hoy recuerden que los chicos van a recibir saludos de los familiares. Y además... Ah, van a ver los castings. No me acordaba, no me acordaba que iba a pasar. Además van a ver los castings. Así que, bueno, puede ser interesante el programa de hoy. Medio pochoclero para mirar y está bien. Como para ver algo distinto. Nada, se suscriben al canal, porfis. Y tenés que venir al teatro este 20 de junio. ¿Por qué? Porque la vas a pasar genial. Es un beneficio para ti, ¿eh? Venir aquí a entretenerte. Así que nada, dejame en los comentarios por qué te querés ganar esta entrada para ver Nick News en vivo. En el Teatro Multiescena este 20 de junio a las 22.30 horas, ¿eh? Amigos, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Dejen comentarios. ¡Chao! ¿No les encanta cómo me queda este buzo? No sé, yo me estoy viendo en la cámara y digo, quiero grabar todos los días con este buzo. ¡Arre sucio! No, pero es como que... Nada, siento como que... Me siento... Nada, siento que estoy diciendo boludeces y es el momento de frenar este video. ¡Chao!